Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Meditaciones de los Salmos Las meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Salmo 98 Hoy meditaremos el Salmo 98 Cantad alegres a Jehová Toda la tierra Levantad la voz y aplaudid Y cantad salmos Cantad salmos a Jehová con arpa Con arpa y voz de cántico Aclamad con trompetas y sonidos de bocina Delante del Rey Jehová Brame el mar y su plenitud El mundo y los que en él habitan Los ríos Batan las manos Los montes Todos hagan regocijo Delante de Jehová Porque vino a juzgar la tierra Juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Después de cada victoria En la que Dios se ha movido de manera especial Su pueblo se presenta delante de él Con cánticos nuevos La teoría se hace realidad Y sus obras maravillosas Y la fuerza de su diestra Llegan a ser mucho más que un tema Para sermones Hoy en día La influencia del mundo sobre la iglesia Parece haberse extendido sobremanera Pocos de nuestra generación Saben lo que Dios puede hacer Pero una manifestación de su justicia Y salvación Están en marcha Los hombres Necesitan comprometerse unos con otros Para llevar a cabo sus programas Pero Dios Nunca Compromete su justicia Para que personas puedan ser salvadas No debemos manipular Ni comprender Su modelo perfecto Cuando él se mueve en el corazón Su poder conquista Toda la naturaleza humana La salvación nunca es el resultado De un compromiso Ni el nuevo nacimiento Es un milagro victorioso La religión Basada en lo que los hombres Pueden lograr No salva a nadie La salvación es una demostración De Dios Mismo Que asombra a los paganos Donde el enemigo es despojado De sus armamentos públicamente Lo que nosotros necesitamos No es unir Los esfuerzos de los hombres Sino estar de acuerdo con Dios Y confiar en su poder El Señor Se ha acordado de su misericordia Y de verdad Para con la casa de Israel Cuando esto suceda Con cualquier pueblo Que prevalezca ante él Entonces Todos los términos de la tierra Se darán cuenta Será predicado este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones ¿Puede este salmo Las maravillas naturales Las maravillas naturales Si estás interesado en seguir Estas meditaciones Te invitamos a nuestro próximo programa También Si quieres Te podemos hacer llegar El libro Meditaciones diarias De los salmos Llámanos A cualquiera De nuestros teléfonos De Radio Luz A las naciones De los teléfonos De los teléfonos De los teléfonos De los teléfonos De los teléfonos